Un 30% más de capacidad expositiva, 1.300 metros cuadrados, más de 70.000 euros más de presupuesto hasta llegar a los 475.000 y también una mayor aportación económica por parte de las diputaciones de 20.000 euros a 50.000. Son las cifras del stand de Castilla-La Mancha en Fitur, que arranca el 18 de enero y se prolonga hasta el 22. Los platos fuertes. Una venta que recrea un pasaje del Quijote, que tendrá 10 barricas de vino que van a estar decoradas con motivos de nuestra tierra, con motivos agroalimentarios. Y es que cada día se elaborarán 750 tapas y el vino variará del lugar de origen según el día de la semana destinado a cada provincia. Otro plato fuerte. Es una especie de videojuego donde estamos dirigiéndonos al público más juvenil para que, subido a lomos de rocinante, pues de alguna forma pueda vivir de manera directa en esa realidad virtual el pasaje quizá de los más famosos de nuestra gran obra universal, que es la lucha contra los molinos de viento. También se va a recrear el Corral de Comedias de Almagro hasta con sus auténticas sillas de Enea. Y una de las apuestas será relanzar la Ruta Quijote. Un personaje esencial para nuestra tierra. De hecho, la conmemoración en 2016 del cuarto centenario de la muerte de Cervantes supuso 156 millones de euros, con 1,1 millones de viajeros más y 2.000 personas más trabajando en la hostelería. Y es que el turismo de la región crece por encima de la media nacional o hacia un ritmo de un 8,9%. Y ferias como estas son esenciales para que esta tendencia no decaiga.